¿Dónde estás, mi hijita? En casa, Sayen junto a su madre se preparan para caminar hacia una actividad al parque cultural. La hija que no entiende nada, sus juguetes comienza a ordenar. La madre la empieza a apurar. ¿Dónde estás? Estoy ordenando mis juguetes, mamá. Después de decir esto, salen de la casa asegurándose que todo cerrado esté. Las aventuras de Sayen te llevarán a conocer un mundo nuevo de aventuras para explorar y aprender. Pensando en nuestra imaginación, recoberemos cada rincón de nuestro parque amado. Y crearemos, cantaremos, bailaremos, juntos esta canción. Hija, te quedas ahí donde mis ojos te vean. Luego vamos a hacer algo entretenido, ¿ya? Ok. Sayen aceptó la indicación y al lado de una perrita solitaria se sentó, sacando de su mochila una colación que compartió. Hola, perrita. ¿Quieres? Acá estaba Luli, que andaba buscando para despedirme. Es raro ver que esta bandida se acerque a ti y no se da con nadie, solo conmigo que soy guardia de aquí. Siga tratándola así, que no le gusta que la moleste. No, entonces no la molestaré. Luli, tú que vives aquí, debes conocer tantas historias. ¿Cuántas personas has visto pasar por este lugar? Ah, ah, y ¿cuántos tipos de arte has visto? Después de que la niña habla, se acurruca junto a Luli. Mientras a lo lejos se escucha un relato que la lleva a un profundo sueño. Y de pronto, como un acto de magia, Sayen yace durmiendo como marioneta. Y una lengua amenaza con despertarla. Es Luli, la perrita que ahora habla. ¡Despierta, niña, despierta! ¡Ay, qué pasó! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Por qué estoy de marioneta? ¡Ay, niña! Pensé que eras más aventurera. Ven, acompáñame que tenemos poco tiempo y poca paciencia. Y Luli, mirando el polvorín, hace un ladrido extraño. ¡Oh! ¡Oh! Y al dar tres pasos, cruzan el portal dorado, hasta estar adentro, con botas y casco. Te presento la casa de pólvora, o el polvorín, como quieras llamarlo. Se construyó hace mucho tiempo, y hoy es Patrimonio de Valparaíso. ¿Patri qué? Patrimonio. Aquello que nos dejaron nuestros antepasados. Este polvorín se construyó hace más de cien años. Sus ladrillos se hicieron a mano, por eso sus formas y tamaños. Pero que eso no te preocupe más que de un terremoto ha soportado. Me encanta el polvorín. No cualquiera puede entrar. Es muy antiguo y se puede derrumbar. Con botas y casco debes ingresar. ¿Sabes? Un lugar con tanta historia siempre hay que preservar. Mientras Luli contaba su relato, aparece un enorme gato. Luli, que no es amiga de los felinos, comienza a perseguirlo. Y entre ladridos, maullidos y gritos, todo se volvió un caos total. Luli persiguió tanto al gato, que el pobre tuvo que arrancar. Y una vez allá en afuera, se escuchó a Luli cantar. En un lugar muy antiguo pudimos conocer Como almacén de pólvora se construyó Parte importante que hay que proteger Y por su historia de primera cárcel prosperó Patrimonio es, patrimonio es, patrimonio de Valparaíso es Y un polvo mágico se esparció iluminando sus siluetas Entre magia, colores, sonidos y vibrar Afírmate, Sayén, que esto estará movido Ahora iremos a conocer a un gran amigo Si quieres seguir viendo las aventuras de Sayén y Luli Abre tus ojos, escucha muy bien Que enseguida la has de ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!